Estamos afuera del Pringles Game Celebration, donde además de videojuegos, Devir México, link en el doobly-doo, está organizando un área de juegos de mesa y tendrá lugar el torneo de la Liga Devir, donde estaremos nosotros participando. No hemos jugado la mayoría de esos juegos, quién sabe cómo nos vaya a ir, seguramente muy mal, pero ya volveremos. Nos vemos adentro. ¡Gracias! 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 Este fue nuestro recorrido de todo el Pringles Game Celebration y estamos a punto de prepararnos para el torneo de juegos de mesa de Devir. Bueno chicos, terminamos. Lamentablemente no pudimos ganar casi nada. Mi única victoria fue un empate en primer lugar en Cacao, pero nos divertimos bastante. La verdad fue una experiencia maravillosa. Aprendimos a jugar juegos de mesa, todavía seguimos probando nuevos. Nos llevamos uno que otro jueguito ahí a la mesa. Si pueden darse la oportunidad de venir a un evento como este, se los recomiendo ampliamente. Estamos aquí con Fernando, que fue de quienes estuvieron organizando el torneo de la Liga Devir. Cuéntanos, ¿cómo nació esta idea de hacer la Liga Devir? Bueno, pues una de las quejas más recurrentes, sobre todo de las tiendas, es que la gente casi no conoce más juegos, ¿no? Y concebimos la idea, a partir de hacer torneos nacionales de Dominion y de King of Tokyo, de hacer un torneo que se enfoque específicamente en juegos que no son ni Catán ni Carcassonne. Entonces, así surgió la idea de la Liga Devir, que el año pasado ya tuvo su primera edición, ¿no? Ahorita para este año estamos dándole difusión a seis juegos. ¿Por qué decidieron esos seis juegos en particular? Bueno, Dominion fue básicamente para suplir ese torneo nacional de Dominion. Cacao, creemos que es un juego de bastante estrategia, en donde tienes que hacer jugadas muy buenas para evitar dejarle como las cosas mejores a tus oponentes. Queremos que los juegos de mesa de la Liga Devir contengan cierto grado de estrategia, ¿no? Que los mejores jugadores, pues, usualmente ganen más partidas. Ahorita tenemos CB, que está sustituyendo un poco a King of Tokyo. La mecánica es similar, con dados así. Sin embargo, es un título que creemos que tiene muy poca difusión, ¿no? Century, en esta ocasión, pues, básicamente por el hype que hubo, un nuevo juego, lo probamos y estaba increíble. Dijimos, ¿qué tal si lo metemos en la Liga? Ah, va, lo metemos en la Liga. Entonces, pues, básicamente esos son como los lineamientos que intentamos atenernos a los juegos, ¿no? Que tengan estrategia y que creemos que no están recibiendo la atención que merecen. ¿Todo este evento cómo te ha parecido? Desde las demostraciones hasta los mismos resultados del torneo. Ok, bueno, nosotros vamos a más de 20 eventos al año. En muchos de ellos damos demostraciones. Creo que es una buena manera de que el público en general se acerque a este tipo de cosas. Si de repente conocen Catán, conocen Carcazón, se van enganchando y van sabiendo que hay muchos más títulos que los que podrían conocer. Y el evento de la Liga, pues, estuvo bastante bien. Seguramente organizaremos algún otro clasificatorio, quizá ya en un lugar con entrada libre. Pero para el evento que estamos el día de hoy, que es Pringles Game Celebration, pensamos que fue una buena asistencia. Si estuvieras en una isla abandonada con tres personas, ¿cuál juego de mesa te llevarías? Híjole, es como si le preguntaras a un padre cuál de sus hijos es su favorito. Realmente, yo la paso muy bien jugando euros de dos horas. Entonces, seguramente me llevaría un agrícola o un caverna, un Fist for Odin. Básicamente, cualquier juego euro de Uber, Rosenberg. Y si a la gente le interesa más conocer sobre los juegos de Debir, ¿dónde pueden acudir o dónde pueden saber más información? Ok, visiten nuestra página www.debir.mx. Ahí pueden encontrar un catálogo de los productos que tenemos y un directorio de puntos de venta en toda la República. También síganos en Facebook para enterarse de todos los eventos en los que estaremos. Nuestro Facebook es Debir, México. Pues muchas gracias, Fernando. Sale, gracias a ti, Aldo. Acabamos de salir del Pringles Game Celebration. Nos la pasamos muy bien. La garganta me duele. La cabeza me duele. Y además de videojuegos, nos la pasamos un muy buen rato probando los juegos de aquí. Y en la liga que nos fuimos completamente destrozados. Pero con un muy buen sabor de boca. Si quieres ver más cobertura de eventos como esto, no olvides suscribirte. Y por favor, deja un comentario y dinos qué opinas de todo esto. Gracias.